¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, como ya sabréis, tenemos nuevo evento activo, así que tenemos tiempo para aprovechar al máximo este vídeo que os vengo mostrando a continuación. Ya estaréis viendo, estoy en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, lo podéis hacer en cualquier otra ubicación. Yo os recomiendo que sea esta, pero si lo hacéis en cualquier otra, también os va a funcionar. Así que esto es relativo, ¿no? Lo podéis hacer de las dos siguientes maneras. Como habréis visto en el anunciado, vamos a conseguir uno 100% IV. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Bueno, como estáis viendo aquí en pantalla, estaría utilizando el joystick iPogo y básicamente en la parte de aquí arriba, en el mapa, le clico y ya me aparecerían todos los Pokémon que estarían apareciendo en esta zona. Obviamente aquí no me parecen los IVs de ninguno, pero lo que me interesa más es conseguir caramelos lo más rápido posible. Así que obviamente me voy a hacer uso de las vallas para así generar más caramelos más rápidamente y no perder el tiempo y voy a ir teletransportándome a estas distintas zonas de la misma ubicación para irlos capturando. Como veréis, tampoco respeto en ningún momento el tiempo de salto, dado que, como os digo, estamos al lado uno del otro, así que los podemos capturar sin problemas, no nos van a banear ni nada de eso. Una vez ya los tengamos, ya hayamos recolectado para su evolución, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, como ya sabréis, aquí en pantalla no me están apareciendo ningún 100% IV, a no ser que yo pinche encima de él y verifique si es o no es. Aquí voy a utilizar el radar WeCatch, el famoso radar de Pokémon GO, el cual, obviamente, su última actualización, para quien no lo conozca, la tendréis en mi página web. ¡Dax, ¿dónde está tu página web? Siempre es la misma broma. Abriendo la descripción del vídeo, entráis donde dice mi página web, pincháis y ahí encontraréis el radar, la última actualización de WeCatch. Tanto también podréis encontrar los joysticks iPogo, como PGShark, como coordenadas, como todo lo que queráis. Pero bueno, fijémonos en el tema, que sería WeCatch. Lo abrimos, nos vamos a lo que vienen siendo las generaciones, concretamente este sería un Pokémon debutante de la séptima generación, así que lo seleccionaremos. Ahora, con la vista alzada en la zona donde queremos ir a capturarlo, es decir, si yo he estado en Zaragoza, pues no me lo voy a poner a buscar en, yo qué sé, en Taiwán, ¿vale? Me voy a ir directamente a la localidad de Zaragoza. Voy a pulsar por ahí y ahí me aparecerá uno. Sí, realmente son bastante escasos estos 100% IV, pero bueno, como me ha aparecido en esta zona, ya me sirve. Pincho sobre él, copio las coordenadas, las pego en el joystick de confianza, sea cual sea, me teletransporto a la ubicación y aquí, bueno, dejamos que cargue un poquito y ya nos aparecerá. En el dado caso, que esto puede pasar, porque como ya habéis visto, no están apareciendo muchos, que no os aparezca ningún 100% IV, pues en esa zona, lo único que tenéis que hacer es dejar de jugar al juego por dos horas. Es decir, dejáis de jugar durante dos horas, cargáis Wickeyes de nuevo y en cualquier otro rincón del mundo que aparezca 100% IV, copiaremos las coordenadas, nos teletransportaremos al lugar y lo capturaremos. Ahora, ¿qué haríamos en el dado caso este que os estoy comentando? Pues tendríamos que seguir jugando desde esa zona. ¿Que queremos volver a la ubicación original? Pues más de lo mismo, dejamos de jugar por dos horas y ya podemos jugar con normalidad. Yo lo he hecho de esta manera, confiado de que me iban a aparecer un chorro y medio de 100% IV en la zona de Zaragoza. No ha sido el caso. Así que os recomendaría quizá que la mejor manera para no perder el tiempo de estas de dos horas, simplemente abráis el radar Wickeyes, busquéis por el mundo donde pueden haber 100% IV, capturéis ese primer 100% IV de esa zona y bueno, simplemente ampliáis el mapa con el radar integrado en el juego, que ya veréis que están spameando un chorro y medio de estos Pokémon, ¿no? Los capturáis y ya lo evolucionáis. ¿Que queréis cambiar a otra zona? Pues más de lo mismo. Dos horitas sin jugar y a palé. A seguir jugando donde queráis. Familia, lo dicho, un vídeo que quizá la gran mayoría ya sabríais, sobre todo los más veteranos, los que no, pues bienvenidos y agradezco haberos sido un poquito de ayuda. Y nada más que decir, cualquier cosita me lo podéis dejar entre comentarios y me voy despidiendo. Yo soy Daxer, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.